Bueno y atención Venezuela porque pronto ya viene la gira de locura de amor Y mientras eso llega vamos a ver nada más y nada menos que al muñeco loco Aquí vemos al empleado arreglando el aire acondicionado y las preciosísimas Tenga mucho cuidado que se botó un aceite del aire acondicionado Todo eso está re valoso Dios, ¿cómo falla? Ok, caminen por allá Sabe a la enchanta Ok, la puerta es la de allá Te espero malvada en el monólogo, no quiero comicar Bueno, aquí la vemos Dios, bellísima Mientras tanto nosotros aquí vamos habilitando todo Atención, el gran equipo de producción Más de 300 empleados Hay más gente que en la orquídea Y subimos al muñeco Mientras la gente de recursos humanos Está viviendo en México Dios, la llaman y se queda sola Vean atención lo que va a pasar Ven acá María ¿Qué es eso? No Mío, aquí rapidito quitamos la lavativa Esto no es Ok Ok Dime ¿Qué señor, mi amor? Cuidado muchachas, si te salen Un señor que estaba... ¿Un señor que estaba dónde? Un señor que estaba... ¿Un señor que estaba qué? Que se cayó alguien ahorita y pegó un grito ¿Qué no escuchaste? Dios No Vamos a bajar a ver Oliver le dio la cola en la moto, lo sé todo Sí, pero... Que se cayó de dónde? ¿Dónde viste a la persona? Yo no vi una... Dice el ardillillo De frente cayó algo O sea, y era esa persona porque pegó un grito y todo Te lo juro por Dios y mi madre, no tengo por qué mentirte No, yo no estoy diciendo que me estés mintiendo Alguien arriba Oye, pero mira la izquierda No, pero si se cayó, ¿cómo va a estar arriba? Abre la toma Abre la chica ¿Y dónde está aquí abajo? El cuerpo como las PRI O sea, no entiendo Bueno, pero pregunto a ver Vamos a ver Vamos a ver No fallan todas Atención Vamos a subir, vamos a subir porque aparte de todo está lloviznando Imagínate tú, si se cae de arriba, está difícil que se pare Bueno, llama a ver por no dejar, llama a ver este ¿Tú estás segura? Mira, no sé Estás Siéntate Estás Estresada ¿Tienes algún problema? Toma asiento, toma asiento No, 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 no tenemos A picar o como nada de vispa, está como hinchada Te paras El señor cuando entré me dijo Ten cuidado con el aceite En todo el cuerpo Y me caes Y le pregunté por el curso humano Me dijo Ahí viene la ardillita Nadie, nadie Absolutamente nadie puede venir Este Mira, Alexandra, vamos a hacer algo Me vas a disculpar que tengo que atender a esta persona Nada, yo te estoy llamando Me preocupa la actitud que tomaste Déjame comentarlo, analizarlo La niña buscará Mari, por favor Ven para que acompañes a Alexandra A la puerta Sí, mi vida Gracias Gracias Ok, buenas tardes Ay, que locura malvada Dile, dile, dile Bienvenida Dile, chel Bienvenida, que locura Esto es una broma Bienvenida, que locura Le puedes decir a la cámara Todo lo que quieras Mira Acá también Agua, agua, agua Agua Ay, que locura Esto lo organizamos en mi oficina Allá atrás, mira Cuadro de nuestra virgen de la chiquinquira Dile que los haga Gracias